Oh qué gran circo, oh qué gran show, Argentina qué conmoción por una actriz que se ha muerto y es Eva Perón. El pueblo loco grita de pena un luto sin fin, mil plegarias el cielo oirá, todos quieren morir. Oh qué gran mutis se preparó cuando sientas que cae tu telón, querrás que te entierren como a Eva Perón. Qué bello caso, no cabe el fracaso en tan triste final, seremos la sensación de la prensa mundial. Más quién fue esta santa Evita, por qué le lloran con tal histeria, si fue tan santa, si fue tan bella, cómo podremos vivir sin ella. Llegó a ser grande y se lo creyó, su gran show fue la multitud, frente a la casa rosada con Eva Perón. Todo acabado, con la última vela del gran funeral, yo vuelvo para contar todo lo que hizo mal. Salve Regina, madre misericordia, grita dulce nuestra, salve, salve Regina. Hace clamados que el sur es mi vida y Eva, a ver suspiramos de mentes, en frente sofre en Sofía. De fraudas al pueblo evita, tal desenlace no lo querían, ellos creían que vivirías, que algún milagro te salvaría. No lloréis, todo es un gran error, no sufráis con este gran fervor, vuestro rey se marchará, vuestra reina ya no está. Finalizó la función de circo, que comenzó en octubre del 45, la estrella no volverá a brillar, sin su fuerza ni su luz, ¿quién podrá gobernar? El movimiento fue por demostrar y dar, todo el lucimiento de una gran estar, la demagogia acabó por punzar, ella dijo muy poco pero supo hablar. ¿Y quién soy yo para acusar? Si son millones a llorar, porque yo soy la excepción, no es locura ni traición. Soy un hombre que vivió, siete años y su juventud, yendo a su patria a desangrar, ella no es la única muerte a llorar. No lloréis, todo es un gran error, no sufráis con este gran fervor, vuestro rey se marchará, vuestra reina ya no está. Salve, regina, madre misericordiae, vita dulce dorespes nostra. Salve, salve, Regina Perón. A te reclamamos, exudes viriliva, a te suspiramos cremente, e te entes o pleno, sopía. A te reclamamos, exudes viriliva, a te reclamamos, exudes viriliva, exudes viriliva, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este tren con mi pueblo viajar quisiera Y en esta historia demostraría que los lamentos no son por Eva Sino por todos que son lamentos por Argentina Vuestra es mi gloria, vuestra es mi tumba Vuestra es mi gloria, vuestra es mi tumba Y también nuestro funeral